Desde el pasado 13 de junio, el Archivo del Museo de la Memoria Histórica, Dignidad y Memoria de Marchena se amplía y complementa con otros fondos documentales. Estos nuevos fondos estarán a disposición tanto de investigadores como de ciudadanos en general en la sede de la Asociación en la Calle Carreras. En concreto, los fondos hemerográficos se amplían con la recepción de ejemplares del semanario local El ECO, correspondientes a los años 1932 a 1935. Estos han sido cedidos por el archivo particular de Javier Gaviragil. Además, a los fondos se añaden archivos personales de los expedientes de depuración procedentes del Archivo de la Administración de Alcalá de Henares de los Maestros Rosendo de la Peña y Risco, Purificación Altuna Benguechea, Santos Ruano Mediavilla, trabajo y recapitulación que realizó el socio de Dime José María Díaz Luque. Por último, el archivo incorpora fichas del Servicio de Investigación y Vigilancia de la Falange de Marchena durante los años 1937 a 1939, procedentes estas fichas del Archivo Municipal. Otra novedad es la inclusión del archivo personal de Mariano Moreno Mateo, documentos recapitulados de la Fundación Pablo Iglesias, donde se puede consultar cientos de textos relacionados con el diputado marchenero desde 1935 a 1965 aproximadamente. Esta última sesión ha sido realizada por el investigador marchenero Fernando Alcaide.